qué onda gente acá yodo de nuevo hoy les traigo un vídeo de cómo aprender a mejorar en Fortnite bastante rápidamente para aquellos que recién arrancan a jugar o para aquellos que sienten que están estancados y que no pueden mejorar para esto lo primero que hay que hacer es saber algo tener algo bien en cuenta no hay que concentrarse tanto en una construcción o en una edición porque qué es lo que pasa que muchos cometen los errores al ver jugar a tantos jugadores que son buenísimos como me pasa a mí se quieren concentrar en saber construir un montón saber editar un montón que sé yo que sé cuánto pero hay que saber que este juego no se trata sólo de construcción y edición sí hay que saber hacerlo porque si no te pueden deletear de cualquier lado y te cagan a tiro y cagaste pero también hay que saber tener buen aim que es el aim es la puntería para qué tienes que tener buen aim para meter las balas porque qué pasa vos sabés construir saber editar pero no tenés aim te agarra uno te mete un buen escopetazo y te caga a tiro con el fusil y cagaste en cambio si vos tenés buen aim te viene una construida editar a lo loco que se yo te le metes en el cubo le metes un buen escopetazo de 200 y lo mandaste a su casa entiendes entonces hay que concentrarse bien en el aim también aparte del otro yo lo primero que voy a mostrar es un par de islas están en modo creativo las cuales son para aprender a construir va a aprender para mejorar la construcción en la edición y el aim voy a mostrar una isla que es para construir y para edición y otra que es de aim estas islas se les voy a dejar el código en pantalla que va a aparecer apenas entre la isla igual se los voy a poner en grande y si no lo van a tener abajo en la descripción para que no lo olviden si así que estén tranquilos con eso bueno ya estamos acá en creativo y la primera isla que les voy a mostrar es esta 15 minutos what up codes ahí tienen el código como están viendo que 584220519053 esta isla es una isla bien larga que si se la pueden hacer siempre antes de iniciar a jugar tipo entran al juego y se pueden hacer esta isla van a ayudar van a mejorar un montón con esta isla porque aparte que los ayuda a calentar para empezar ya con todo los ayuda a mejorar mucho la edición como ven son 20 minutos que te da esto pero no lo puedes hacer no que se te cante en principio de todo así no va mejorando ahí pum 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 hasta el final se lo voy a adelantar bien una vez llegamos acá terminamos de hacer todo eso miren la parte que es bajada no todo lo que es así que esto hay distinta manera para hacerlo cada uno baja como quiere no se lo hago así así que esto así se lo adelanto una vez llegan acá esto es edición de paredes acá pueden hacer lo que quieran hacen este 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 el que ustedes quieran y lo van practicando así no hacen distinto y así van mejorando también el de las de las paredes para cuando están en un bots contra uno o algo así lo pone una pared le hacen así le reditan todo es una ventana reditan abren por acá y flashe duro ahí ventana reditan abren y lo rebaitean entonces van practicando para siempre que les salga el edit fluido cosa que no se toquen así como me está pasando a mí ahora se los pongo en cámara rápida bueno ya acá este es el salto hacia arriba bueno me salió mal ahí este salto les sirve mucho porque tipo ustedes están subiendo y les pone un piso el chabón o un cono entonces que lo que tienen que hacer les saltan por el costado boom construyen boom construyen boom construyen si quieren tener una pared y así saben que están cubiertos siempre van así chilling tranqui entonces siempre que le salten van a estar cubiertos y siempre que les pongan un cono van a saber por dónde mierda salir para que no quedarse tasqueado ahí que tipo el chabón te edite el cono y el piso y te mete un escopetazo y cada vez ahora les pongo en cámara rápida de esto bien una vez llegan acá esto es padeo ustedes pueden padear así ahí tranqui y si no pueden practicar este es el de pared escaler ahí tac 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 ahí tranqui me salió mal ahí bueno hacen el que ustedes quieran yo por lo general practico este porque es tipo el que te cure de todos lados entonces el más efectivo para mí o sea el de la escalera está bien para rotar rápido pero tipo si estás en un late muy complicado tenés que saber hacer esto para saber agilizar rápido se entiende bueno se lo adelanto una vez llegan acá esto es construcción tata tata los pisos arriba y las paredes a los costados esto para rotar free si querés gasta mucho material igual si pero te ayuda a coordinar bien piso, pared se lo adelanto llegan acá estoy de izquierda vamos a adelantar también y una vez llegan acá estoy de izquierda y derecha este es más complicado así que tienen que cuadrinar bien los voy a adelantar bien y una vez llegan acá esto es edito escalera, pared impulsa escalera, pared impulsa escalera, pared y así todo el rato esto es para coordinar bien las manos y poder editar bien rápido todo tipo le ponen una escalera al chavo en una pared y hacen tac, tac pum escopetazo no tac, tac escopetazo tac, tac escopetazo y así ahora vamos a adelantar una vez llegan acá esto es así se meten abajo reeditan y editan los dos adelante y pasan de la forma que a ustedes se les cante el culo una vez llegan acá esto edito de escalera a lo loco edit edito y editan de la forma que a ustedes se les cante el culo editan, editan todo agregamos una vez llegan acá esto es pare, cono, cono escalera pare, cono piso, escalera pare, cono piso, escalera ahí todo vamos a adelantar y acá me ponen mucho la decía y acá me ponen mucho la decía una vez llegan acá esto es edit de pared y escalera ahí todo el tiempo pared escalera si lo consiguen hacer rapidísimo esto después en partida lo pueden reusar tipo les queda así editan le reemplazan la pared ¿no? al chabón se la editan le ponen una escalera le editan la escalera y pum escopetazo eso re sirve porque el chabón no sabe que mierda hace y acá es edit de cono yo siempre lo hago así edito uno pongo para editar reedito edito este salto y edito y voy haciendo así todo bueno bueno y acá además de lo mismo de antes bajar todo llegan abajo y esto de espadeo sin que les den los tiros ¿no? tata eh ¿por qué no me edito ahí? tata tata adelantamos y cuando llegan acá y cuando llegan acá es edit de paredes van a ver que las tienen en distintos lugares van a tener que editar siempre la pared y acá y acá y acá termina el mapa yo lo hice en 14 minutos como ven pero se puede hacer mucho menos lo he llegado a hacer en 10 minutos menos y este es el mapa de edición y construcción bueno y como les dije antes hay que también practicar el aim y acá les dejo un mapa de aim de escopeta que para mí es uno de los aim más importantes que hay que practicar ya que si vos estás en pelea contra uno que es lo que sueles usar siempre escopeta entonces tenés que saber meter los tiros entonces ahí tienen el código por arriba lo están viendo 8, 2, 11, 10, 48, 6, 25, 5 y este mapa es fácil de hacer y te ayuda un montón créanme que yo he mejorado un montón con este mapa yo me suelo agarrar una táctica cualquiera es lo mismo y una corredera 11 lo que tienen que hacer es primero suben acá obviamente y acá baitean al jugador boom escopetazo boom escopetazo si le dan muy poquito no lo van a matar le tienen que dar mucho boom escopetazo boom escopetazo boom 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 escopetazo ¿se entiende? acá lo que tienen que hacer es piso cono editan doble boom re editan piso cono boom re editan piso cono boom y así todo el tiempo esto le va a ayudar a mejorar un montón después acá otra vez el baiteo ponen baiteo ponen baiteo ponen ponen no ven que les dan los bots así que tengan cuidado editan ponen editan no hay nada acá edit pongo reedito edit pongo pongo dije ni a redito edit pongo redito edit de la puerta el baiteo boom el meta del explosivo de la temporada ni a acá escalera ponen escalera ponen escalera ponen y así acá bajan ponen bajan ponen bajan ponen y así luego este uno de los más importantes saltan construyen piso y pared y acá editan y boom ponen otra vez saltan piso pared boom saltan piso pared boom y acá suben bajan acá suben bajan suben bajan y acá van a ir moviéndose así y tienen que ir pegándole a todos por eso les recomiendo la táctica acá yo para que no se les quede sin balas y que dispare rápido y acá doble hit y pongo pongo hit pongo bajo bajo boom pongo luego acá subo piso pongo doble hit pongo doble hit pongo acá edit hacia arriba mierda ahí edit hacia arriba edit pongo edit escalera pongo pared escalera pongo pared escalera pongo baiteo otra vez pongo pongo van editando y ponen editando y ponen y así protigan el aim bajan y acá le tienen que pagar los cosos blancos boom 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 y este es el curso de escopeta el curso de aim de escopeta como ven te ayuda a mejorar banda yo fíjense no haré ningún escopetazo igual posta les ayuda un montón y luego vuelven al centro y ahora les muestro la isla de aim para practicar con fusil de asalto y eso que es muy importante también ahora si los voy a mostrar este es el aim aim del gorila soviético no se lo conocen al chabón pero alto crack se meten ahí tienen el código por arriba inician la isla nazi y acá ya le dan la arma como ven ustedes se la acomodan como quieren este yo lo uso más que nada para practicar el aim con el fusil de asalto ya que me parece muy buen mapa de fusil de asalto acá suben tranqui palanqui y entran acá les va a ir a poco FPS entonces un toque mejor para ustedes va a ser porque al ir un toque peor mejoran mejor a ver y acá tienen los chiquitos que son los más complicados obviamente y los grandes que son un toque más fácil traten de no errar balas como yo viste yo estoy re duro recién entró el jueguito pero bueno ni quería pegar las balas con esto van a mejorar el aim de fusil si lo mueven más rápido el joystick o el mouse con lo que están que estén jugando van a tener mejor flexión si mueven aquí rápido y pegan todo son unos genios cambian de lugar ta 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 todo mejoran mucho el aim ahí con el fusil esperadme yo lo hago todos los días y cada día mejoro más el aim luego bueno siguen por acá y esto es una práctica para ser aquí tranqui están moviendo así porque en teoría tendrían que moverse esos cositos pero no sé por qué no se mueven pero bueno mejoran ahí de quietos siguen derecho tranqui palangui suben acá y acá van a tener un par de escopetas si no mal recuerdo si van a hacer pum le tienen que pegar uno y después ahí tac tac o no FPS bajo así van a mejorar más porque se entiende un pico tac tac así otra vez tac tac pum van acá pum 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 ahí mejoran todo en escopeta y acá mejoran con el sniper si quieren practicar con el sniper ahí si no con el fusil tranqui palanqui otra vez con el sniper ahí uh erré como un manco mejoran con el sniper sniper ahí para acá ahí eh no me disparó para acá le pasó entre las piernas bueno y ahí mejoran todo eso y después acá viene lo que es el seguimiento que esto también mejora un montón se paran cualquiera de los dos con hitos o en el medio como ustedes quieran y siguen a la mira de esos tac tac ¿no ves? es más complicado como ven al moverse tanto es más complicado y ahí mejoran el aim del fusil de asalto también bueno y este fue el mapa ahí tiene el código y con estos mapas van a poder mejorar tanto el aim como la construcción como la edición como todo estos son mapas de creativo o sea tienen que jugar y jugar para mejorar ¿no? obviamente mi recomendación es que se hagan apenas entran al juego estos mapas y después que se metan a jugar en solo versus squad ahí ponen solo ponen squadron y ponen no llenar y juegan ¿por qué les digo esto? porque en squadron te toca con gente mala que no saben hacer nada o incluso bots del juego directamente y te toca con también gente buena que son unos pros entonces ¿qué hace? con la gente mala vos podés practicar el aim con el fusil desde lejos para no errar las balas podés practicar no sé encerrarlo en los cubos que se yo y con la gente buena te pones tryhard y le tratás de hacer todas las construcciones y edits que vas aprendiendo día a día con los mapas de edición y todo eso y luego un buen escopetazo acuérdense siempre que tengan un buen aim van a salir beneficiados ¿por qué digo esto? porque un montón de veces yo hago construcción edición edición a lo loco y viene uno me pone un escopetazo y me mata entonces fíjense en eso y hasta acá fue el video de hoy espero que les guste dejen un buen like si es así comentenme acá abajo si les sirvió o si quieren que traiga otro video explicando algo más compartan el video y nos vemos en la próxima